Es el festejo que hacemos todos los años. Festejamos el Día de la Música y mostramos un poco el trabajo del año que realizan los chicos acá en el centro de día. Siempre la modalidad es tipo peña, digamos, los chicos muestran su trabajo y vienen músicos locales también a hacer música en vivo. Y es abierto a la comunidad. ¿Cualquier persona puede venir? ¿Tiene que pagar una entrada? ¿Cómo es la metodología? Es abierto, es gratuito. También pueden recorrer las muestras de los talleres. Vamos a volver a instalar la muestra fotográfica que hicimos para Santa Fe Juega, o sea que la van a poder ver. Y también vamos a tener el taller de producción de acá de la institución para que también la gente vea el trabajo que se hace en ese espacio. ¿Si llueve o algo se hace igual? Sí, se hace igual porque se complica mucho para pasar la fecha. Así que si llega a llover se hace en el Zoom, que es un espacio un poco amplio de acá de la institución, así que vamos a ver si hacemos una parte adentro, una parte afuera, pero nos vamos a organizar igual. Hablábamos con Karina de que la música y el arte es una forma también de integrar y es un lenguaje común. ¿Cómo se trabaja acá en el centro de día un poco con estas actividades? Son talleres de exploración, tanto música como la parte de movimiento, en donde buscamos a través de instrumentos y del movimiento propio poder invitar a que ellos se expresen y conocer los lenguajes de música y movimiento. La propuesta hoy van a ver un poco lo que se hace en los talleres. Ambos talleres nos juntamos para lo que es la muestra de fin de año y a la vez tenemos, como contaba Kari, la muestra de fotografía, que es una instalación que se hizo para un programa Santa Fe Juega. Así que los vamos a invitar a que vean los lenguajes artísticos que de alguna manera mostramos. Justamente ahora están ensayando, los chicos se prenden, les gustan estas actividades seguro. Sí, sí, están reemocionados, además están motivados por lo que va a ser la fiesta, por eso también suspender es un riesgo. Nos está acompañando el sol, esperemos que podamos hacerlo. La verdad que estamos agradecidos y siempre para nosotros la muestra de fin de año es una convocatoria. Se suma gente todos los años, así que nosotros estamos agradecidos a la respuesta que tiene Firmat por la fiesta. Gracias.